La comunidad educativa de la sede de Santa Ana, pues está mencionando algunas situaciones que se están presentando en esta institución educativa. Algunos arreglos y algunos mejoramientos que hay que hacerle frente al muro de contención, unos muros que rodean la sede educativa y un pozo que están en la misma sede pero que no se está utilizando. Ya enviamos el arquitecto de esta secretaría, le quiero comunicar a los padres de familia de esta sede que vamos a actuar inmediatamente. Estamos haciendo los presupuestos pertinentes para que en los próximos días iniciemos el proceso precontractual, contractual y ejecución del mismo. Invito a los padres de familia que llevemos a los niños a la aula de clase, compromiso de la Secretaría de Educación iniciar este proceso lo más pronto posible para que los niños tengan una educación con calidad y con seguridad. Secretario, usted se está comprometiendo hoy ante las camas de enlace de televisión, ¿a qué lapso tendrán estos estudiantes esta mejoría, esta adecuación de ese centro educativo? Estamos revisando primero, iniciar primero con determinar el presupuesto de lo que cuesta la obra. Partiendo de eso vamos a hacer la actualización de los proyectos y posterior proceso contractual. Aspiramos que en un término de 15, 20 días a máximo un mes iniciemos el proceso contractual para ejecutarlo por lo menos en el mes siguiente. Es decir, por lo menos terminar en el mes de marzo o abril. Pero vamos a iniciar el proceso. Gracias.